Gala Cultural Bueno, Carolina Camacho, afro-taína en la producción. Carolina es dueña de una impresionante capacidad vocal, interpretativa, que ella monta, o a la inversa, no importa, sobre la plataforma que ella concibe como afro-taína. Musicalmente hablando. Yo no sé, sí, y vocalmente hablando también. Pienso que hay una búsqueda y una propuesta. Y naturalmente para nosotros no solo un gran placer, sino un gran honor tenerla aquí en esta Gala Cultural. Muchas gracias por tus palabras y gracias por tenerme aquí. Iniciar el año, ¿verdad? Así. Afro-taína-mente. Afro-taína-mente. ¿Cómo surge este proyecto? Esta chica que viene de estudiar canto lírico. Así es. Eres soprano, ¿no? Soprano. Soprano, ¿no? Y en vez de irte a ese acervo musical que tienen las sopranos con esas grandes óperas diarias, te vas hacia la música raíz, ¿no? Mira, lo que pasa conmigo es que es algo inverso. Yo comencé la música popular y el canto lírico me encontró en el camino. Porque me encontré con una profesora que me dijo, tú tienes un buen registro. Entonces, de ahí entro al conservatorio y comienzo a estudiar canto lírico. Pero la música popular yo nunca la dejé. Entonces, siempre me mantuve escribiendo, 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 hasta que me llega la oportunidad de entrar a un grupo que se llama Son Abril, por allá, por 2010, por ahí. Me recuerdo. Entonces, ahí comenzó, desde el conservatorio había comenzado conmigo como una relación con lo que era el folclor. Porque allá el profesor Edi Sánchez nos da unas buenas guías, vamos a decirlo así. Entonces, todo se fue dando de manera muy natural. Fui conociendo, como quien dice, a pilares del folclor, de la fusión folclor. Como lo es Luis Díaz, como lo es José Dulux, Xiomara. Y todo me fue guiando hacia allá. Entonces, ya a raíz de eso, en el 2011, comienzo a trabajar sola y comienzo como a buscarme. Y comencé a trabajar con un aparatito que me permitía construir voz sobre voz sobre voz. Y comencé a explorar la música autóctona de nuestro país y también el folclor, pero de una manera diferente, porque lo hacía con voz. Y así, poco a poco, como que se fue desarrollando mi estilo. Y 2013, lanzó el primer EP, que se llamaba Atabey. Atabey, que es una diosa de los taínos. Traté como que de conocer un poquito más sobre los taínos, que quizás no se nos enseña tanto. Y conocer también por la parte africana, que también quizás no se nos enseña tanto. Y ya para este álbum dije, ok, ¿por qué no hago, sigo esta línea, pero por qué no uso las dos herencias que quizás no se mencionan tanto? Y las uno, afro-taína. Entonces, es todo una unión tanto de letras, música, herencia, de lo que yo llevo dentro. Vamos a decirlo de esa manera. Rico, Taína, digamos que la, este lareíto, ¿no? Y los cronistas de Indias hablan de la existencia de unos bailes y unas vibras danzas. Ahora, ¿ha quedado de los taínos algún registro? ¿O es una reconstrucción de los que cuentan los historiadores, los cronistas de la historia, del descubrimiento? ¿Es una recreación? Porque registro no, eran pueblos ágrafos. Exacto. O sea, no escribían. No, no tenemos como otras civilizaciones indígenas que sí dejaron. Sí, dejaron bastante. Muchos, y los incas, los mayas. Los mayas, sobre todo. Entonces, ¿eso es un proceso de investigación sobre supuestos materiales, instrumentos? Es arduo, y yo me atrevería a decir que algunos de los músicos de fusión han tratado de, que anteceden a uno, han tratado de hacer referencias. Reconstrucciones. Exacto, reconstrucciones. Pero como tú dices, no hay tanto material como los mayas. Yo que tengo en México, tengo como quien dice, una hermandad, me he dado cuenta que hay mucho material, hay mucho material acá, no. Acá tenemos que irnos quizás, si tú te vas a los haitices y te entras por los manglares y te entras a las cuevas, tú vas a encontrar y tú vas a decir, ok, aquí se ve que hacían alguna ceremonia importante. Tú lo ves, tú lo sientes, pero tú no tienes la, ¿cómo se dice? La seguridad o lo que sea, la certeza de que te lo garantice al 100%. Pero sí hay personas que han trabajado y que han escrito incluso libros, pero más para el lado puertorriqueño. Sí me encontré con un libro bastante interesante de los taínos puertorriqueños, yo creo que hay una bastante similitud, pero de aquí existe que hay autores. Incluso un estudio dice que hay un gran componente en su composición racial en los puertorriqueños, de los taínos, más que la República Dominicana, donde fueron diezmados. Lo que a nosotros nos quedó fue algo muy pequeñito, muy pequeño, es una realidad. Yo soy una representación de esos pequeños que quedó. Así es. Sí, del este. Así es. Entonces, la masacre, vamos a decirlo así, que hubo con los taínos aquí fue demasiado grande para que a nosotros lo que nos quede sea lo suficiente. Pero como soy descendiente de Anacaona, tú ves, sobreviví. Miren, yo personalmente yo valoro de manera particular el esfuerzo y el trabajo tuyo y la propuesta. Sí, está muy buena. Que no es necesariamente antropológica, sino que es original. Gracias. Que tú estás presentando un producto que llamaste afro-taína como lo pudiste haber llamado de cualquier otra forma. Es cierto. Y que tú tienes una gran capacidad de montarte sobre un patrón rítmico africano, digamos. Porque no se conoce ningún patrón rítmico taíno. Y mucho menos caribe. Por más vueltas que le dé, Irka, Geo, los antropólogos, los africanistas. El valor de este trabajo es que es original de Carolina Camacho y los músicos que la acompañan. Sí, yo estoy... Creo que a partir de ahí, si ella es daína o no, no lo demuestra ni la marca que ella dice tener. Ni en donde la espalda pierde el nombre. Bueno. Si usted me entiende, Carolina, yo pienso que ese es el valor. Hay cantidades rasgos que son invisibilizados que en la cultura dominicana están ahí. Lo de los negros lo llevan por la sangre, en la sangre. Este es un pueblo negro. Ni en los cabellos. Si ustedes quieren que sea africano, es lo que es. Pero hay un negro caribeño. Pero para mí es negro dominicano. Y negro caribeño. Por encima hay... El negro caribeño. Que no tiene nada que ver finalmente ya con África como tal. Aunque los antropólogos y africanistas digan lo que quieran. El gran valor es este cosmopolítismo, digamos. Esta mezcla, esta fusión, que tiene que producir un producto nuevo, que es el tuyo. Nosotros lo vamos a discutir en el terreno que quieran. Es su propuesta. Exactamente. Además hay una obra artística. Hay una obra artística. Es bailable. Ella no es un libro. Claro, sí. Tu música es bailable. Es una música que... Como Roldán. Sí, sí, Roldán, claro. ¿Por qué Roldán no es gala? Lo que pasa es... Ah, sí. Sí. Lo que pasa es... Es gala. Y un poco como de vudú también, de danzas africanas. Y España, supongo. Porque Roldán el malvado era español. Tiene de todo un poco. Y además su melena tan bonita, ¿no? Tan, 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 tan taína. Tan taína. Bueno, pero yo lo que trato es de... No de preservar, vamos a decirlo. De esa manera. Sino de esos elementos que yo encuentro. De lo que es la música de herencia africana. Tomarlos y aplicarlos a algo más moderno. Vamos a decirlo de esa manera. Lo mezclo con electrónica, con jazz. Que pueda llevar a un sonido y a algo diferente. Entonces quizás eso es lo que ha hecho que mi música sea algo diferente. Porque el enfoque que le he dado no es quizás tan, tan a lo de preservar el sonido del folclore per se. Sino en de fusionarlo, mezclarlo y tratar de hacer algo diferente en base a eso. ¿Quiénes son los músicos que te acompañan? En esa ocasión me acompaña, siempre me acompaña Moisés Silfa, que es el percusionista, Isaac Hernández, un guitarrista muy bueno dominicano. Sí. También, ambos son dominicanos. Pero todas las composiciones y arreglos y letras son de Carolina. Son mías. Uy, y por su trabajo lo hable. Y te iba a preguntar, Carolina, ¿cuáles son tus expectativas de dar a conocer, de difundir este proyecto? Estoy hablando de las nuevas formas de distribución mercadológica que nos imponen las nuevas tecnologías. Mira, por ejemplo, ese video que sale ahí fue grabado en México. Trajo un festival que yo participé el año pasado que se llama Ajusco. Entonces, yo llegué a ese festival y a otros festivales gracias a la tecnología, vamos a decirlo de esa manera. Claro. Mi carrera ha comenzado como a fluir vía el internet y la música, así para distribuirla. Se utiliza mucho ahora lo que es Spotify, iTunes, YouTube y esos medios es como lo que... Y los intermediarios desaparecieron los... Mira, los internet... Ha revolucionado, digamos. El internet ha revolucionado mucho lo que era la distribución de la música, vamos a decirlo de esa manera. Ya no es tan necesario las tiendas de discos, las disqueras, es como que el trato de... Vamos a decir, de ahí a ahí con el público ha hecho que todo sea más fácil. Es una manera de que todo fluya sin necesidad de tantos terceros de por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, en las redes, todo artista que esté en Spotify tiene, vamos a decir, que oportunidades de salir en lo que son los playlists. Y los playlists te llevan a infinidad de personas en el mundo entero. Y eso que se te plantea el podcast. Exacto. Espera en breve el video de Carolina Camacho. Una pregunta, Carolina. La lírica. Sí. Vamos a hablar de la lírica. ¿A dónde va ella? Sí, sí. Tema y estructura de ella. Hablamos un tanto sobre eso. Mira, la estructura de mis canciones, vamos a decir que no son tan convencionales. Tú no vas a encontrar, en todas no vas a encontrar lo que es verso, coro, verso, coro, vamos a decirlo de esa manera. Es una estructura nueva. Exacto. Muy Camacho. Podría ser. Yo dejo como que la canción fluya. Que la canción fluya hacia donde ella quiera ir. Y me ha funcionado, y ha funcionado con mi estilo. Las letras dependen mucho. Mis letras van muy enfocadas a una mujer empoderada, a una mujer segura de sí misma. ¿Amarrar? Sí, Amarrar, déjame decirte que es un tema, es un experimento, porque es un dembow, es una mezcla de dembow. Entonces, ¿qué pasa? Ese dembow surgió de esta manera. Yo estaba en una presentación en un pueblito de San Pedro, que se me olvida siempre el nombre, y yo estaba ahí, habían dos niñas bailando dembow. Y yo comencé a escuchar la letra, y yo dije, ok, estas niñas no pasan de 11 años. Yo dije, y si se hace un dembow, pero se hace un dembow con una letra diferente. Si se hace un dembow, que en vez de que hable de chapeo, que hable de que, exacto, se hable de una mujer que está clara, que puede mantenerse ella, que puede... Desarrollar su potencialidad. Exactamente, si se hace un dembow así, ¿qué pasaría? Entonces, así surgió Amarrar. Yo pensé que era una necesidad hacer un dembow con una letra inversa, con una letra que sugiriera algo diferente a lo que siempre sugiere. Y entonces, como generalmente el músico que, vamos a decir, que es estudiado, no quiere hacerlo, yo dije, bueno, yo, si soy estudiada, yo lo voy a hacer. ¿Y Mantra Amor, qué es? Mantra Amor es una canción muy enfocada a lo que es el amor, el amor puro, el amor a sí mismo. Yo digo que para uno querer a los demás, primero tiene que quererse a uno mismo. Y si uno no se quiere a uno mismo, uno no va a poder querer al otro como se lo merece, o bien. Entonces, es eso también, tratar de enseñar a quien quiera, que primero hay que quererse uno mismo para poder después querer al otro, si no, tú no vas a querer bien. Digamos que en estas canciones, en esta producción hay mucho de composiciones apegadas a valores universales. Exactamente. Veo la fraternidad, el entendimiento, la tolerancia, respecto a las diferencias. Así es. Sí, así es. ¿Disfrutaremos en algún momento el público dominicano de la camacho lírica? O del espectáculo, o del espectáculo. O de este espectáculo en circulación, ¿no? Cuando se ponga, se presente. Mira, Afrotaina. Porque hiciste algo físico, a mí me pareció. Sí, Afrotaina lo presenté, sí, lo presenté el 21 de diciembre en Cinema Café. Fue muy buen concierto, el público increíble. Y una fecha muy bonita, ¿no? Sí, exactamente. Solsticio de invierno. Exactamente. Creo que lo voy a volver a presentar. Y en cuanto a lo lírico, generalmente con la compañía, siempre tienen actividades. Entonces, supongo que en uno de esos conciertos, sí, con mis compañeros, ahí me presentaré. La compañía lírica nacional. Exactamente. Sí, porque tú formas parte de la compañía lírica nacional. Así es. Así es. Ha sido un gran honor, Carolina. Te auguramos éxitos. Mil gracias. ¿Y cuándo tendremos concierto pronto? Pronto, creo que para febrero. En febrero. O sea que les anunciaré. Sí, 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 claro, para invitar a todos los amigos de Cita Cultural. Mil gracias por la invitación. ¿Y en YouTube están? Claro, en YouTube, en SoundCloud, Spotify, Facebook, todas las redes. Carolina Camacho. Sí, es. Afro Taíno. Gracias, Carolina. Feliz año. Gracias a ustedes. Igual. Bueno, a ritmo afro Taíno nos despedimos hoy de ustedes. Exactamente. Nos encontramos mañana en Cita Cultural, encantada. Y me arrastra tu marea, va subiendo mi marea, con tener tanta pra burra, mar adentro, mar en fuga. Y me arrastra tu marea, va subiendo mi marea, va subiendo mi marea, va subiendo mi marea. Y me arrastra tu marea, va subiendo mi marea. Y me arrastra tu marea, va subiendo mi 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 marea, va sub